¡Suscríbete! Aquí quieren el sueto. Gracias a este contacto, don Gabriel. No trabajas a trescientos ya no. Usted no tiene billetes. ¿Es de aquí? ¡Llevar! ¡Echale Bando! ¡Echale! ¡Puro pinche Bando, pico de terra! ¡Puro picote, cabrón! ¡Puro caballo! ¡Mira! Un avión de la fuerza de los norteamericanos De la guerra de Cuguay se lo trajeron robado ¡Ay, qué bonito animal! Nació para andar volando Un celador de Sonoyta lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas, aquella historia de caballo Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo Y el ángel en Caborca, todos saben que es muy rico Contrarriesgos lo compró, para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó, aunque no tenía registro Le dicen el comandante, porque siempre en las batallas Las cuadras donde nació, también fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo, de Caborca está encenada El agua frieta ganó al morirlo pura sangre Y a la feria de las flores, lo llevaron a Nogales Ahí quedó sin correr, porque no hubo rivales Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino Desde Texas lo trajeron, eran su dueño dos gringos Seis 100